Amigos, así se vive las fiestas en el octavo día de las fiestas aquí en honor a la Virgen de la Soledad aquí en la Colonia de Lacha, primero de marzo. Y vamos a ver a nuestros amigos de la banda Granados. Un saludo amigos, banda Granados. Todos son familia, ¿verdad? Una familia. De don Panchito, ¿verdad? Hijos, nietos, sobrinos. De todos, ¿verdad? La bandononona. ¿Por más de cuántos años, señor Ecuador? Muchísimos, ¿verdad? Como 60 años. Muchos años, ¿verdad? Muy bien. Saludos a ustedes, amigos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Ahí va, amigos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos para todos. El ambiente aquí en Grande, amigos. Aquí está la kermes también, amigos. El día con días se está llevando a cabo esta rica kermes, piladas, putoles, tamales, poche, de todo, amigos. Aquí están las famosísimas chemas de los marames. Así es, amigos. Saludos para todos. Sí, aquí venimos, miren, en este recorrido de aquí, de lo que venden los pedacitos de pizza, también muy buenos. Estamos en el octavo día, amigos. Octavo día ya mañana, domingo, es el último día en honor a la Virgen de la Soledad aquí en el H, amigos. Aquí para todos nuestros amigos de YouTube. Con mucho gusto, eh. Bueno, amigos. Y como pueden apreciar, amigos, para allá es donde están los juegos también. Eh, con mucho gusto les hacemos este videíto aquí para nuestros suscriptores del canal de YouTube de Jure Mitch. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse, amigos. No dejen de suscribirse para llegar a los mil suscriptores, amigos. Échenos un canillazo ahí para poder hacer transmisiones en vivo. No ocupamos más que mil suscriptores. Ya casi somos doscientos. Muchas gracias. Y también en Facebook. Síganos por ahí, amigos. En Facebook como Jure Mitch también. Ahí síganos, amigos, para llegar a los diez mil suscriptores. Ya somos seis mil y al ratito, pues ya nada más un salto de rana y llegamos a los diez mil. Así es, amigos. Aquí están los juegos, vean. Aquí están los juegos donde todos los niños se vienen aquí a pasear. Sus papás los traen. Y aquí está, miren. Amigos, mañana, efectivamente, mañana último día aquí. Muy bonitas las fiestas aquí en El Hacha en honor a la Virgen de la Soledad aquí en Yurecuaro, Michoacán. Si usted es de Yurecuaro, Michoacán o aquí de la región y conoce Yurecuaro, no debe de perderse estos bonitos videos que les hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Aquí están todos los juegos desde allá, amigos, hasta por acá. Y hay que estar al pendiente, amigos, para el desfile del 20 de noviembre. También no se pierdan las transmisiones en este día, día 20, el día de Santa Cecilia. También vamos a estar por ahí al pendiente con mucho gusto, amigos. Así es, amigos, para todos nuestros amigos en especial aquí en YouTube. Si quieren ver el otro video en vivo, vean al canal. La página, perdón, de Yuremix. Aquí también venden rica cena de los huaraches y todo, son muy buenos. A lo mejor te vamos a venir a cenar ahí porque se me antojaron unos huarachones. Así es, amigos, con mucho gusto les hacemos estos videitos sin el afán de nada, amigos, que ustedes por aquí puedan apreciar a nuestra queridísima gente de Yuremix. Hola, ricas. Y así es, amigos. Un saludo para toda la gente aquí de Yuremix. De Yuremix, así es. Aquí estamos en la vieta de la H de la Toledad. Un saludo para todos los compas. Así es, ahí estamos. Ahí está el amigo Ricardo Torres también. Ahí está apoyando aquí también a la página del canal de YouTube, amigos. De Yuremix. La gente sigue llegando, llegando y llegando, a pesar de que ahorita, déjenmelo, les enseño qué horas son. Son las... Son las 9 con 9. Tempranito, amigos, eh. Y la gente viene llegando. Vamos a comprar unos churritos, amigos, ya para despedirnos de este día mañana. Con mucho gusto. Mañana, domingo, les vamos a volver a transmitir esta transmisión. Recuerden que es especialmente para YouTube, amigos. Bueno, amigos. Vamos a pasar a ir a cenar, amigos. Y, pues, el ambiente está muy bonito. Nos esperamos mañana, domingo. En el último día, amigos, de las fiestas. Aquí están los churros también, amigos. En el último día de... El novenario de la Virgen de... La Soledad aquí en el Lachán. Así es, amigos. Un saludo para todos. Y nos vemos. Hasta mañana en el próximo videíto. Saludos, amigos. Suscríbanse al canal, amigos. Para hacer más cada día. Y nos vemos. Hasta mañana en el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal!